Está bastante llamativo. ¿Tú qué piensas de eso, Armando? Qué decepción, ¿verdad? Sí, Paquito, qué lástima te da. Ay, pero eres tú. No eres Paquito, eres pa' qué. Ya no eres Paco, eres pa' qué. Se ve que sí se la... Se la desayuna sin manonilo. Sí, con manonilo porque está chiquito todavía. Oye, Alex, se ve que a este Paco no le gusta. Le encanta. No, ¿qué pasó, Paco? Qué vergüenza. Bueno, cada quien, ¿verdad? Cada quien, cada quien. Cada quien con su cuerpo puede hacerlo. Eres pa' qué. Híjole, Paco. No sé qué hacer. Ya no sé qué hacer contigo. Vengo y Alberto, así me siento un sementazo. Se convierte en vaca, se quita eso y se convierte en la puerca. Se quita el traje y se convierte en una loba. Una loba. Ha, 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 ha